Un hombre fallece en Galicia, en el interior de una iglesia, a falta de 15 minutos para que comience la misa. El párroco, el sacerdote, decide dar esa misa con el cuerpo, con el cadáver del fallecido, en el interior de la iglesia. Manuela es la hija del fallecido. Manuela, muy buenos días. A mí me resulta difícil de creer. ¿Esto ha sucedido así, Manuela? Sí, pero nadie ha tenido la culpa. Hombre, no, 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 está claro que no había tenido la culpa. Y el cura nos ayudó mucho, y la gente en general. Yo para mí, para mi familia, no nos pareció mal, hizo bien. No sé por qué han levantado esta polémica. No la entiendo. Choca, y además porque ese sacerdote pregunta a los feligreses, y no sé si todos, pero la mayoría estaban de acuerdo, en celebrar la misa con su padre al lado. Y bueno, y por eso nada. Nosotros también estuvimos a la misa. Y es que había mucha gente, y él hizo bien al decir la misa. A mi padre no le hubiera parecido mal. Y estuvo muy bien, se lo agradeceré siempre.